Este es un 2013 Chrysler 300C. Todas las características incluyen los siguientes. Una cámara de vista trasera. Radio del satélite sin comerciales. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Una bolsa de aire lateral para el conductor. Cinturones de seguridad de tres puntos traseros. Pedales de conductor ajustible. Aire acondicionado. Un asiento trasero plegable. Indicador de temperatura exterior. Y este vehículo tiene menos de 16,000 millas. Contacten nosotros hoy para hacer su prueba de manejo.